Hola, dice sea la función f de x igual a 2x cuadrado menos 12 si x es menor que menos 3 menos x más 3 si está entre menos 3 y 2 y x menos 1 si x es mayor que 2 dice estudia la continuidad y la derivabilidad, eso no lo vamos a hacer vamos a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos entonces no te tienes que comer tanto la cabeza haciendo derivadas y cosas de esas porque solo la tienes que dibujar, en estos casos con dibujarla es suficiente para dibujar una función a trozo tienes que poner los trozos que tiene, esta tiene 3 trozos entre menos 3 y 2 vale menos x más 3 y cuando x mayor que 2 vale x menos 1 y me cojo, en esta por ejemplo que es una parábola porque tiene grado 2 me cojo 3 puntos necesito 3 puntos, vale, para el medio que me salga bien en esta es una recta, solo necesito 2 puntos, con los extremos me sobra y en esta solo tengo que coger el extremo, el 2 y uno más, el 3 venga, 2x cuadrado menos 12 menos 3 al cuadrado 9, 18 menos 2, 6 menos 4, 16, 32, menos 12, 20 menos 5, 50 menos 12, 38 menos 3, para menos 3 da 6 y para 2 da 1 y esta, 2 menos 1, 1 y 3 menos 1, 2 y ahora la dibujo, a ver lo que me sale 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 a ver, para menos 3 vale 6 o sea que tira por aquí y fíjate que para los otros puntos es mucho más grande o sea que viene de ahí arriba luego aquí es una recta en menos 3 vale 6, es continua y en 2 vale 1 o sea que hace así y luego en 2 vale 1 y en 3 vale 2 va así entonces esta función solo tiene un mínimo que es el 2, 1 y se acabó, no le den más vueltas ¿vale? bueno, si te dicen determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento pues esta función es creciente de 1 a más infinito es decreciente de menos infinito a 1 y ya está nada más no te comas tanto la cabeza esto es muy fácil gracias gracias